Partieron, el lunes parto en la delantera, segundo Apolinaris, tercero solo contado, cuarto Manhunter, quinto Coliche Ustar, este va pasando al tercer lugar. En la curva de los 900, último lejos, facilísimo, con su jinete desestribado. Coliche Ustar pasó al primer lugar, segundo Bye Bye Brasil, tercero lunes parto, cuarto por el centro. Se ubica Apolinaris, en el quinto Soy Espartaco, en el sexto Tata Jimmy por el centro, entrando a tierra derecha. Coliche Ustar sigue en la delantera, segundo del lunes parto, tercero por fuera, Bye Bye Brasil, cuarto Apolinaris, quinto Tata Jimmy, sexto Soy Espartaco, séptimo Fortín Prat. En la octava ubicación, Pecatori, los 400, Coliche Ustar sigue en la delantera, Soy Espartaco por fuera, pasando al segundo lugar y a corta distancia. Y pasa a la delantera, segundo Apolinaris, tercero Coliche Ustar, cuarto por el lado interior, se ubica Pordo Sol, a corta distancia Pordo Sol. Va emparejando y va pasando fácil al primer lugar, segundo Soy Espartaco y gana Pordo Sol, segundo Soy Espartaco, tercero Apolinaris, cuarto Tata Jimmy, quinto Pecatori, sexto Manhunter. La séptima ubicación, Fortín Prat, después viene el lunes parto, solo contado Patronesa, facilísimo Talansky, las últimas ubicaciones, Coliche Ustar, Bye Bye Brasil. La séptima ubicación, Fortín Prat, después viene el lunes parto. En la delantera, segundo Apolinaris, tercero solo contado, cuarto Manhunter, quinto Coliche Ustar, este va pasando al tercer lugar. En la curva de los 900, último lejos, facilísimo, con su jinete desetribado. Coliche Ustar pasó al primer lugar, segundo Bye Bye Brasil, tercero lunes parto, cuarto por el centro. Se ubica Apolinaris, en el quinto Soy Espartaco, en el sexto Tata Jimmy por el centro, entrando a tierra derecha. Coliche Ustar sigue en la delantera, segundo del lunes parto, tercero por fuera, Bye Bye Brasil, cuarto Apolinaris, quinto Tata Jimmy, sexto Soy Espartaco, séptimo Fortín Prat. En la octava ubicación, Pecatori, los 400, Coliche Ustar sigue en la delantera, Soy Espartaco por fuera, pasando al segundo lugar y a corta distancia. Y pasa a la delantera, segundo Apolinaris, tercero Coliche Ustar, cuarto por el lado interior. Se ubica Pordosol, a corta distancia, Pordosol, va emparejando y va pasando fácil al primer lugar. Segundo Soy Espartaco y gana Pordosol, segundo Soy Espartaco, tercero Apolinaris, cuarto Tata Jimmy, quinto Pecatori, sexto Mancánter. La séptima ubicación, Fortín Prat, después viene el lunes parto.